¡Oh, no! ¡Oh, no!! ¡Oh, no! Yo te quiero que quieras un amor Se debe de cuidar Y a jugar con nadie Porque yo, me doy mi querer Y yo, sin parecer No quiero ni no dejarme Nunca puedes Buscando mi corazón Diciendo algo que jamás Lo que haces de vos en la calle Pero yo te he amado de una vez No debes entender Que es demasiado tarde No te he amado de una vez No te he amado de una vez